Por más fumigaciones, aplicación de abate y descacharre que se practica en la ampliación de la Colonia de los Pioneros, no se va a erradicar la proliferación del mosco tramisor del dengue, zika y chikungunya, pues el sector está rodeado de un monte donde se desarrolla una gran cantidad de este vector, denunció el coordinador del Comité de Vecinos. Jesús Antonio Santos manifestó que ya acudió a Salud Municipal a interponer esta demanda de las familias del sector, pues además del mosco, el monte se convierte en creedro de alimañas y fauna nociva para la salud. Y ya se aproximan las lluvias y ahorita que está dando punto el terreno quisiera yo que las autoridades vinieran y le pusieran un poco más de atención a este foco de infección que tenemos aquí, creado el zancudo, porque si descacharrizan, no ganamos nada con que descacharricen porque fumigan y al día siguiente tenemos el zancudar en nuestras casas. Sí, han salido coralíos y víboras de aquí, de este monte, y aparte de eso que, aparte también las ratas van y se esconden ahí, las ratas de dos patas, porque hacen sus fechorías y si vienen se meten aquí al monte. Entonces yo de favor les pido que, pues a la autoridad correspondiente, si es al sistema de Río Yaqui o al municipio, pues que nos echen las manos. Agrego que también solicitan la conclusión de la introducción de la red de drenaje y agua potable, pues hay tramos de la misma, pioneros y su ampliación, donde el recurso no fue suficiente para que el servicio llegara a todas las casas. De la José Encarnación Chávez por la Carlos Amaya a la Loma Alta, de la Roberto Félix de la José Encarnación Chávez a la Loma Alta, de la Loma Alta por la Roberto Félix a la Germán Pablos y cuatro medias calles que ya están dados los horarios y la gente no se viene a vivir por falta de agua y de drenaje. Ya ven que ustedes ya nos pusieron alumbrado aquí también, gracias a Marcelo Calderoni y a las personas que hicieron posible este trabajo. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.